Desde mañana viernes y hasta el próximo lunes festivo, habrá cierres preventivos en el sistema transmicable por labores de mantenimiento. Aquí les contamos los horarios. Mañana viernes 11 de octubre, el cierre será de 9 a 10 de la noche. El sábado 12 de octubre no funcionará de 4 y 30 a 9 de la mañana. El domingo 3 estará cerrado de 5 y 30 a 8 de la mañana. Y finalmente, el lunes 14 de octubre, el cierre será de 4 y 30 a 8 de la mañana. Importante recordar que también habrá cierres en horas de la noche y estos horarios los puede encontrar en www.transmilenio.org. Y ahora les mostramos la importancia de este medio de transporte para la capital. Más de 700 mil habitantes de Ciudad Bolívar se ven beneficiados con el servicio de transmicable. A muchos le cambió la vida. Eso le quita, mejor dicho, le gana uno tiempo para ir al trabajo, para todo. El problema era coger el transporte abajo porque esos buses pasaban llenísimos. Estamos en la estación Paraíso, la parte alta de la localidad. Desde este punto hasta el portal El Tunal, el trayecto dura entre 13 y 21 minutos, dependiendo del horario. Nosotros vamos a hacer el recorrido. Muy importante porque mientras uno del Tunal, por ejemplo, para mí que me bajó la entrada de Juan Pablo, son de media hora a 40 minutos. En el momento cuando uno va transportándose con niños, pues no es necesario estar ahí despichados ni nada, sino que ya cada uno va más cómodo con ellos. Al no poder usar el sistema durante estos días de mantenimiento, los obliga a tomar otras alternativas. Salí a las 7 y 10, me quita 20 minutos eso. Nos demoramos 13 minutos en llegar al portal El Tunal. En bus los trayectos son más largos e incómodos. La frecuencia y el sobrecupo son los principales problemas que afrontan los ciudadanos al usar un bus alimentador o SITP. Los SISI, pues también una media hora, 40 minutos. Arriba en Alpes es muy malo. Solo sube SISI. Y terminamos el recorrido, ya estamos nuevamente en el portal El Tunal. Nos demoramos aproximadamente 45 minutos y no es hora pico. Es decir, que usando el transmicable la gente se está ganando aproximadamente por viaje 30 minutos. Le dimos calidad de vida también a todos los habitantes de Ciudad Bolívar. Y somos el complemento perfecto también para que las personas se muevan desde Transmicable y también utilicen Transmilenio. Los horarios de los cierres preventivos de Transmicable pueden encontrarlos en la página web www.transmilenio.gov.co